Se ha traducido en lo que, sobre todo, terminamos viendo últimamente que son síndromes muy importantes de burnout, que podemos encontrar, en un principio veíamos hasta en un 40% de las llamadas, pero ahora mismo estamos cerca de la mitad de los profesionales con síndromes de burnout. Se da cuando el estrés es mantenido y es un estrés alto y se mantiene durante mucho tiempo, pues supera las defensas, tú ya no puedes adaptarte y empiezas con síntomas, sobre todo, de despersonalización, de agotamiento físico y psicológico, de malas relaciones en el trabajo, falta de empatía, irritabilidad y también mucha desmotivación y falta de implicación en tu trabajo. Eso es lo que, sobre todo y a grandes rasgos, es lo que terminamos viendo.